Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. Una semana más estamos aquí en Falando de Saúde, en Correo Televisión, para hablarnos de temas que yo creo que nos interesan a todos. En este caso vamos a tratar hoy cuestiones relacionadas con la voz, con las patologías de la voz. Y que mejor que una logopeda, que además es cantante, para resolver todas nuestras dudas. Noelia Geada, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, es verdad que podemos tener muchos problemas de voz, que a lo mejor a priori no nos damos cuenta. Sí, bueno, porque solemos darle poca importancia a la voz, además. Eso es lo primero de todo. Sí. Incluso los profesionales, por ejemplo, de la comunicación, necesitaríamos probablemente acudir a un logopeda y no lo hacemos. Mal hecho, ¿verdad? Sí. Deberíamos aprender a usar nuestra herramienta de trabajo. ¿Qué es realmente una patología de voz? Pues cuando hay una patología de voz, lo que se da es una disfonía, que es una voz rasgada, con aire, puede ser constreñida, débil o incluso fatigada. Es lo que coloquialmente decimos, estoy afónico, pues no estamos afónicos, estamos disfónicos. Eso es una disfonía. Puede darse una lesión, que hay varios tipos de lesiones, existen los nódulos, pólipos, quistes, hemorragias. Bueno, algunas requieren cirugía y un tiempo de recuperación bastante largo. Pero también puede darse un problema de voz sin existir una lesión como tal en las cuerdas vocales. Puede darse una disfonía y haces una exploración y no hay nada. Eso se debe a un mal uso del aparato vocal y que normalmente va asociado a tensión en toda la musculatura laringea y en la musculatura mandibular. Al igual que hacemos deporte, ejercitamos cualquier músculo del cuerpo, nos olvidamos muchas veces de las cuerdas vocales. Sí, yo siempre digo que si vigilamos el colesterol, nos lavamos los dientes y hacemos deporte para estar bien, ¿por qué no cuidamos nuestra voz? ¿Y cuáles son las patologías más frecuentes que podemos sufrir? Pues los nódulos son de las más frecuentes, es casi lo que más veo en consultas. Y disfonías funcionales también. Digamos que los nódulos no tienen por qué ser graves, ¿no? No, los nódulos suelen desaparecer con un poco de terapia sin necesitar cirugía. Muchas veces hemos oído que tal cantante tiene un problema en las cuerdas vocales o que se le han roto. Digamos, ¿qué hay de cierto cuando hablamos de que a una persona se le han roto las cuerdas vocales? Bueno, porque cuando a veces hay una lesión que aparece repentinamente, porque te hablaba de la disfonía funcional, la disfonía funcional, pues lo que ocurre es que vamos tensionando, vamos tensionando, vamos tensionando y vamos al médico y no hay nada. Pero también puede ser que volvamos en unos meses y no hacemos nada y ya hay una lesión, porque se ha causado a base de ir apretando, apretando los músculos, ¿no? Y entonces dejando muy poco espacio a las cuerdas vocales para funcionar. Pero a veces se producen lesiones de forma repentina y sobre todo si cantamos sin técnica vocal o estamos de marcha en un pub, bueno, ahora no se puede, ya no tenemos ese problema. Ahora no se puede, pero cuando lo hacíamos. Pero cuando se hacía, ¿no? Gritando por encima del ruido, pues con eufórico, si sueltamos un grito y de repente, crack, notamos ahí algo que cambia la voz y al día siguiente no se pasa y al día siguiente no se pasa y entonces ahí se ha producido una lesión. ¿Tenemos más causas que, aparte de gritar como locos cuando se podía, que puedan causar estos problemas? Sí, hábitos, malos hábitos como el tabaco, por ejemplo, el tabaco hace mucho daño, gritar mucho, de forma habitual, tener un volumen de voz muy elevado, lo contrario, susurrar mucho. ¿Susurrar es malo? Sí, pensamos que no, pero sí. No es malo si lo hacemos de manera puntual, si yo ahora te quisiera contar un secreto un momento o enfatizar de alguna manera hablando así, ¿no? No pasa nada, pero si lo hago con mi manera habitual de comunicarme, acaba habiendo un problema porque las cuerdas vocales cuando susurramos, bueno, nuestras cuerdas vocales están colocadas de esta manera, detrás de lo que llamamos la nuez, y hacen este movimiento constantemente cuando hablamos. Si susurramos, lo que está sucediendo es un poquito esto, ese roce que acaba produciendo ahí una lesión en el borde libre de las cuerdas. Curioso lo del susurro, ¿eh? Me lo anoto. ¿Qué tipo de personas son más propensas a tener un problema de voz? Pues principalmente aquellas que usan su voz como herramienta de trabajo. Estos son profesores, cantantes, locutores de radio, comerciales y un largo etcétera. Y que además muchas veces no saben manejar la voz, que es lo que decíamos al principio. Usamos nuestra voz para trabajar, pero nadie nos ha enseñado cómo se utiliza. Claro, me llama la atención, o sea, ¿cómo podemos aprender a usar bien nuestra voz? O sea, porque nosotros simplemente hablamos y ya está. Sí, pero no sé si para esto hay que tener en cuenta el diafragma o no, no lo sé. Pero yo creo que quizás es un gran olvidado, ¿no? Te recomiendo y a los espectadores también que si tenemos la ocasión de ver un bebé dormir, os fijéis cómo respira. Los bebés respiran de forma natural, de forma correcta. Y según vamos creciendo, pues por lo que sea, nos vamos olvidando y se cambia la manera de respirar. No pasa nada a menos que se junte con otros patrones incorrectos. Malas posturas, malos hábitos, como decíamos antes, como gritar, susurrar, etcétera. Juntamos todo y aparece el problema. ¿Y cómo podemos cuidar nuestra voz para no desarrollar una patología? Primero no gritar, vale. Segundo, no fumar. Supongo que el exceso de alcohol tampoco es nada bueno, pero me pregunto, ¿una buena hidratación es positivo? Una buena hidratación, mantener las cuerdas vocales hidratadas, sobre todo si somos profesionales de la voz, durante nuestra jornada laboral, tener nuestra botella de agua a mano y beber un sorbito de agua cada poco tiempo. De hecho creo que has traído tú tu botella de agua. Sí, la estoy empezando a necesitar ya. Pues nada, puedes hidratarte, que aparte así predicas con el ejemplo. Sí, y aparte con el tiempo que tenemos, que he venido apurada y demás, y sí que se nota. Y eso se nota, y bueno, lo comentábamos antes de empezar a hacer este programa, el hecho de tener las calefacciones todo encendido, esos cambios de temperatura que tenemos de interior al exterior, tampoco contribuye a que nuestras cuerdas vocales estén en su mejor momento. No ayuda, y además el aire acondicionado es bastante malo, es bastante negativo. Y ya cuando vamos en el coche, ya ni te cuento. Suelo recomendar a mis pacientes que no pongan el aire acondicionado directo a la cara, sino hacia la parte del pecho, hacia abajo. ¿En qué consiste, por ejemplo, una rehabilitación logopédica, Noelia, cuando alguien va a tu consulta? Pongamos que yo canto bien, que no es el caso, pero que tengo una lesión, voy a tu consulta, ¿qué podemos hacer? Depende del paciente y de la lesión que tenga. La misma lesión no afecta a cada paciente de la misma manera, no hay pacientes de manual. Pero por lo general se trata de modificar malos hábitos y patrones de funcionamiento incorrectos. Con lo cual hacéis una educación. Sí, primero se hace una entrevista con el paciente, en la cual se recogen datos de los síntomas que tiene, las percepciones que él tiene sobre su voz, otros problemas que puedan estar afectando a la voz, otras enfermedades o problemas psicológicos, nuestro bienestar emocional es importante, cómo estemos afecta a nuestra voz. También, cuánto de importante es para ese paciente su voz, es muy importante, porque puede tratarse de un cantante para el que sea fundamental su voz, o puede haber problemas de voz en un dependiente de supermercado que no necesita su voz demasiado para su trabajo. Y luego se hacen pruebas para ver un poco el nivel de afectación de la voz, pruebas de soplo, de tiempo máximo de fonación y un análisis acústico. Y después ya se comienza con la rehabilitación para modificar esos malos hábitos y esos patrones. Supongo que esto es cuestión de mucha fuerza de voluntad, constancia, paciencia. Paciencia, sí, porque la gente viene buscando la pastilla mágica y eso no existe. Y no hay. Y eso no existe. De hecho, no recomiendo tomar nada de caramelos para la voz ni nada de esto. Es hacer terapia y cambiar nuestros hábitos. Caramelos no, o sea, estos mentolados... A mí me lo apunto. No, hay caramelos de eucalipto, caramelos mentolados resecan las mucosas y hay algunos que podemos encontrar en farmacia que llevan lidocaina o papaina, que es un anestésico, que lo que hace es que en ese momento nos encontramos mucho mejor, hablamos mucho mejor, pero después el efecto es peor. Y supongo que a veces hay que recurrir a la cirugía, ¿no? En alguna ocasión. A veces sí. A veces sí. ¿Y qué pasa en los pacientes que se someten a una cirugía que entonces se elimina la lesión? ¿Es necesaria igualmente la rehabilitación logopédica? Sí, por dos motivos. El primero es que después de una cirugía se puede recomendar reposo vocal absoluto durante unos días, con lo cual después del reposo vocal y después de haber pasado por una cirugía, las cuerdas vocales están más débiles y la voz más resentida, con lo cual es necesario dar tono de nuevo a esas cuerdas. Y el segundo motivo es que solemos pensar que la cirugía es la solución. ¿Elimino la lesión? ¿Elimino el problema? No, no, porque si seguimos usando esos mismos hábitos y esos mismos patrones incorrectos, al final la lesión puede volver a aparecer. Como quien se hace una liposucción y luego sigue hinchándose. Efectivamente, es decir, el paciente tiene que aprender a funcionar de otra manera. Y entonces es necesaria por eso la rehabilitación e incluso se recomienda lo que llamamos la terapia sandwich, que es logopedia, cirugía, logopedia. Se empieza por aprender patrones nuevos primero, después se hace la cirugía y después se vuelve a rehabilitación para afianzar esos patrones. Es importante que no nos pille el toro, luego con las cuerdas débiles después de la cirugía, usando una mala técnica vocal. Tiene sentido. Y tú como cantante, por ejemplo, ¿qué cuidados te aplicas a ti misma? A mí misma. Porque está claro que tú sí eres de las que predicas con el ejemplo. Bueno, lo intento. Al menos por una botella de agua. Lo intento, lo intento. Bueno, para empezar, descanso lo que puedo. Si tengo un ensayo, un concierto al día siguiente, intento dormir un mínimo de ocho horas. Nuestras cuerdas vocales necesitan descanso igual que el resto de nuestro cuerpo. Intento no forzar la voz en ningún momento. Llevo siempre conmigo una botella de agua. Bueno, poco más. Tampoco tiene mucha ciencia. Bueno, caliento siempre la voz. Siempre, siempre, siempre antes de empezar. Los cantantes o cualquier otra persona que use su voz como herramienta de trabajo, somos atletas de la voz. Necesitamos preparar nuestro cuerpo para el ejercicio que va a realizar, igual que cualquier otro deportista. E incluso ejercicios de descalentamiento después para relajar esa musculatura. Y poco más. Intento no obsesionarme, que los cantantes somos a veces cualquier cosa que notamos. Ay, me duele, me pica. Y ya nos preocupamos, pero hay que estar tranquilos. Ahora con el tema del COVID y la mascarilla, en ese sentido, los cantantes quizá os veis un poquito más perjudicados. Ya no solamente lo pregunto por el tema de los conciertos, sino por el hecho de cuidaros la voz. Bueno, en los conciertos estamos exentos de llevar mascarilla. Ahora no hay conciertos, lamentablemente. Creo que se está maltratando la cultura de una forma que deberíamos revisar. Pero bueno, cuando los había, y supongo que los volverá a ver, y seguiremos con las mascarillas, los cantantes no tenemos que llevar la mascarilla en el escenario, porque sería muy difícil una buena proyección. Habría interferencias con el microseguro, y aparte se pierde la calidad artística de lo que quieres hacer. Cantantes de coro, yo que estoy en un coro también, sí que llevamos mascarilla en los coros, algo que es un poco incongruente, y se nota. Pero bueno, después en nuestra vida diaria, nos afecta igual que cualquier otra persona. Bueno, Noelia, ya te pediré después unos cuantos consejos que me puedas dar, sobre todo para calentar la voz, porque yo creo que una gran mayoría no lo tenemos ni siquiera en mente. No, no pensamos en eso. Tenemos que aprender mucho más y dejarnos aconsejar por los profesionales de la voz, que en este caso... Pensar, como yo digo, igual que nos cuidamos los dientes y nos vigilamos el colesterol, cuidar nuestra voz. Bueno, pues tomamos nota también de este consejo. Muchas gracias. Ya lo saben, lo ha dejado muy claro nuestra logopeda Noelia Ajeada. Tenemos que cuidar nuestra voz y para ello, pues todo lo que está dentro, que está todo muy unido y que realmente, bueno, pues como hablamos y parece que va todo, que vamos tirando, ¿no? Pues claro, pensamos que va todo correctamente hasta que un día hace crack. Entonces, intentemos evitarlo y pongámonos en manos de logopedas también de manera preventiva. Es decir, no hay por qué tener un problema para acudir a su consulta. Siempre pongámonos en las mejores manos, en este caso de Noelia Ajeada, logopeda en H.M. Rosaleda. Ya me verás por tu consulta próximamente, Noelia. Yo encantada. Y hasta ustedes, como siempre, el mejor de nuestros deseos, salud y suerte. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.